Muy bella, muy bella. Vea, a las 8.05 de la mañana quiero darle una información muy importante a todas nuestras oyentes. Como ya se viene puente, somos muchas las mujeres que aprovechamos de ese puente para hacernos algunos cambios. Perdón. Para saber cuáles son las tendencias del año, del momento. Y es por eso que aquí en la calle La Manda Más nos hemos comunicado con nuestro, bueno, con nuestro, digamos que nuestro porque es de Colombia. Nuestro mejor peluquero, el más famoso de toda Colombia. El reconocido. El más reconocido, el más mediático y este es Polberto. Polberto, buenos días. ¿Polberto? Polberto, sí. Buenos días, mis amores. Les habla el mejor peluquero de Colombia. Yo soy Polberto, el único dueño de una peluquería de dos pisos donde peluqueamos arriba y depilamos abajo. Habla después, mi amor, que es lo que quiera. Ay, Polberto. Es que este fin de semana me invitaron a una reunión y quiero irme bella, no sé, quiero sentirme un poco más joven. ¿Usted qué me recomienda? Ay, mi amor, le recomiendo que no vaya por allá. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Qué tal? Don Polberto, pero no sea así conmigo, no sea tan cruel. Vea, ¿sabe qué más? Bien, hábleme de las tendencias del año que tiene para ofrecernos para que nuestros oyentes estén ahí pendientes. ¿A qué se van a hacer este fin de semana? Ay, no, mamita, pues eso sí, mire, aquí en la peluquería les tenemos las últimas tendencias de peinados. Vea, por ejemplo, está el peinado del exministro de Defensa, Guillermo Botero. ¿Y este cómo es? Ese es lleno de bollos por todos lados. Vea, también tenemos, por ejemplo, el peinado que viene estilo Ana del Castillo. ¿El de Ana del Castillo? ¿Cómo es ese? A ver, dígame. Sí, ese es intenso y bastante ordinario. Ay, Dios mío. Finalmente tenemos un peinado maravilloso que están pidiendo mucho a las clientes, acá a la peluquería. ¿Cuál? Y están pidiendo a gritos, es el peinado estilo a salario mínimo. ¿Salario mínimo? ¿Cómo es ese? Es corto, sin base y no cubre lo necesario. Pero bueno, qué pena, mamita, pero los tengo que dejar. ¿Ya? Llegó alguien que quiere quedar como una princesa. Ay, ¿es alguna clienta? No, es Maluma. ¡Ah!